ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCAL ZOMBIE APOCAL en el wallride hay como que oprimir un poquito hacia arriba para que el coche no se vaya hacia abajo, pero bueno ya saben, el sorteo activo para que participen, ya hay más o menos como 90 personas que están participando entonces, para que se animen chicos, estará abierto hasta el viernes, vale después de eso se viene otro sorteo, inmediatamente ustedes saben que mi, no, chaval espérate ver que de pronto el segundo me pasa y pierdo la carrera si, ya se me entró otro sorteo ya les estaré avisando después de este que será, pero pues, espero les guste déjenme en los comentarios que les gustaría que sorteara, aparte de cuentas chetadas algo, algo que les gustara con eso pues también hago como un una votación o algo para que pues ustedes también participen y pues veo a ver si lo puedo conseguir y si no pues, ya miraré si sorteo lo que tengo pensado, vale entonces, bueno, a ver vamos a terminar primero, pero pues me parece muy cortico, una carrera, dos minutos entonces voy a terminar esta y ya ya nos vemos, espérate a ver si alguien viene esperemos aquí un segundito, vemosles tiempo el señor Sebas, viene a 34 segundos pero no lo veo, mira, hasta ahora apareció y no sé si viene en la vuelta 1 o ya viene por la segunda vuelta entonces vamos a esperar un momentico a ver si la culmina y vamos con otra carrera, vale, porque esta lleva 3 minutos, entonces muy cortica vamos, bueno, vamos a terminar y ya nos vemos con otra carrerita chicos bueno chicos, estamos aquí en una carrerita se fueron los otros dos, solo que con Luis Manuel saludos, y es una carrera pues de bicis y pues desafortunadamente cuando las carreras no son de BMX o eso pues recomendación Luis, hay que tomarse una bici de estas de carreras porque la BMX es muy buena pero pues obviamente para saltar obstáculos pero para velocidad por ejemplo esta carrera es de velocidad de bicis pues obviamente esta bici que es la amarillita te va a dejar botar entonces bueno hay que tener eso en cuenta chicos, ¿no? porque también pues depende de la bici depende para qué sea esto pueda que sea trocha pueda que sea desierto pueda que sea un caminito que pues no es muy muy plano que digamos pero estas bicis perdón, es que estaba viendo aquí el televisor que lo tengo en ESPN y está en este momento pasando el partido del Atlético pues yo soy antiatlético no me gusta entonces casi le hacen gol pero bueno entonces bueno chicos vamos a concentrarnos acá en lo que va esta carrera tampoco es que pinte muy larga sino que pues obviamente la anterior fue muy cortica entonces pues me salió estas sugeridas y dije bueno voy a jugarla a ver qué tal pero pues mala suerte que no conecta nadie más y el resto pues se salió entonces bueno vamos a ver chicos recuerden que ahora en adelante estaré avisando por Facebook y por Twitter en el momento que voy a grabar ¿vale? entonces les digo chicos en 10 minutos voy a conectar en mi cuenta tal para que estén atentos por eso les digo que también conecten en la crib con eso los puedo invitar por ese medio también entonces vale y a partir yo creo que de mañana sino que estoy pues mirando como como adapto el espacio empezar a hacer una serie de un juego que pues estaba en la consola hace mucho tiempo pero yo no lo había querido jugar porque pues obviamente no sé no me llamaba la atención pero ahorita que he visto que mi hermano lo está jugando bacanísimo entonces ya van a ver de qué se trata voy a tratar de subirlo en 2.0 bueno Luis pues desafortunadamente te gané lo que yo les digo chicos estas bicis son muy 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 potentes en cuanto a velocidad pero pues obviamente la BMX na 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 bueno chicos si quieren jugar conmigo ya saben entren en la crib pronto estaré pues obviamente abriendo espacios porque ya lo que les recomendé hay chicos que no conectan o sea están conectados los invito y no conectan entonces pues obviamente esas personas las voy a eliminar y aceptar nuevas personas un saludo desde Bogotá, Colombia su amigo Colgamer05 nos vemos en el próximo video no olviden participar chao chao chao